Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Doc, con toda sinceridad Si yo le parezco gay, no me voy a resentir Miren, la verdad, para que no digan que yo exploto a Kelvin Que lo traigo aquí y pasa toda la noche Sin darle un centavo, ya quedamos en que le vamos a dar el 10% De todas las ganancias que yo tenga El 10% hijo de puta Uy, eso es bastante No sé cuando sea, aún no eres mi sueldo Te doy la promesa de que vas a crecer Vas a ser una estrella Yo te tengo fe De las buenas papi, escúchame Kelvin de aquí en un mes lo van a ver en programas de farándula En Calientitos TV Kelvin inicia relación Con la hija de Ángel Huaraca Por favor, les voy a pedir Les voy a pedir algo muy, muy así de corazón Algo que obviamente no van a hacer Algo que yo sé que no lo van a hacer Pero se los voy a pedir A ver mijos, les voy a decir De verdad de corazón, compórtense Hoy compórtense, sé que antes no les he pedido eso La Doc es una persona seria Es una dama Por favor, comportados Le advierto Doc Aquí mis chicos Son un poco Locos Si usted piensa que yo soy loco Por dos Por 10 Qué miedo Sí, no se preocupe Doc No va a pasar nada malo Ellos son Ni vergas No, gracias Quiero que me muerda la Doc Ya Bueno, vamos a tratar de leer todos los comentarios De la gente que se van a comportar hoy Ya prometieron Prometan Prometan, por favor Compórtense que estoy aquí yo Su novio Adivinen quién Al día de hoy Es amigo de un futbolista Conocido Del Independiente del Valle Adivinen, adivinen Les voy a dar pistas Yo Yo, dice Yo, Kelvin Doc, pégueme Espérense Ya viene Marluquín No, Marluquín Bueno, también, ¿no? Porque ya saben que Marluquín es lo mismo que yo Yo soy lo mismo que Marluquín Pero, amigos Me hice amigo de Lautaro Díaz El jugador delantero del Independiente del Valle Al parecer Al parecer Ve los directos Eso quiere decir que posiblemente Dentro de ustedes Ahí en el chat de ratas Lautaro Díaz se está viendo ¿Quién es Lautaro Díaz? ¿Cómo no sabes quién es Lautaro Díaz, amigos? No lo conozco Kelvin, ven, habla bien del delantero del Independiente Que yo lo cacho y no No cacho Tú lo dijiste bonito cuando te conté Este hijo de puta se lleva con Lautaro Martínez No es Martínez, es Díaz Lautaro Díaz ¿Qué cantas? No canta nada, amigos Delantero Y posiblemente está viendo el directo ahorita Porque me dijo Él es argentino Y dice Ñaño, viste Que yo veo todos tus directos Y vale hacer algo Y le dije De una, de una, Ñaño De una Y yo le dije Soy hincha del Independiente Cualquier rato quiero grabar un stream En las canchas del Independiente Con ustedes Directamente desde su consultorio Viene La bella Doc Así la conocen todos La Doc, la Doc, la Doc, la Doc Prepárense, amigos Venga, Doc Tome asiento, por favor Le vas a dar un aplauso, por favor, chicos Tenden un aplauso, por favor Oh, qué guapa Saludos a la Doc desde Quevedo Qué rico Así me gusta Grandes Mi amor Con qué permiso fue La Doc no necesita permiso ¿Verdad? Exacto No necesita permiso Chicos, por favor Quédense No se vayan Si es que la respuesta de la Doc No los motiva ¿El tamaño importa? Pero el tamaño del que sabemos Ya no la altura Es que eso siempre pregunta Kelvin Me voy Adiós Yo creo que más que el largo es como el ancho El ancho es todo No es la primera vez que escucho esa teoría Esa hipótesis Si es ancho y chiquito, vale Ajá ¿En serio? Sí Ok, Jordan la arregla, por favor Con la que golpeamos a Kelvin en el último stream Amigos, aguanten No está No tengo ancha Bueno, de aquí para acá mejor De aquí para acá Que está ahí doblado No, no, no Es que Doc está doblado a la derecha No, no, es que así Así puedo medir en centímetro De aquí para abajo Ahí vale usted Ya, creo que así es normal No sé si es que está yendo la Doc Le está dando dos vueltas, chicos No Así creo que es normal Ok, a ver, a ver Ok, amigos ¿Qué? A ver, Doc Pero le ha tocado quizás menos que eso Sí ¿Cuál ha sido el más pequeño que le ha tocado? Que recuerde Creo que es por ahí Me sorprende un poco la exactitud, papi A ver Ahí Ok, a ver ¿Cuánto como cuatro dedos? ¿Una mano? Ajá Ok Amigos Miren, ahí está Ocho centímetros Dice que es lo más pequeño Pero lo amaba o no O lo aceptó No, 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 no Para nada Solo fue una vez Ajá, sí Y se dio cuenta Y le dijo ¿O no? No, no, no No se puede ofender de esa manera Pasó y Tuvo que concluir el acto con eso Claro, ya, ya se acabó Eran las herramientas que tenía Y tocaba Ajá Oh, chao otra vez Perdimos No, no se vaya No, no se vaya gente No se vaya No, está bien Son gustos amigos Son gustos No pasa nada A la final dijo que miren El bro de Miren, yo les voy a decir algo Doc Ya Doc Donde quiera que esté el bro Que así lo tenga así de ocho centímetros Puede decir Lleva la Doc ya Yala Yala Sí o qué Y eso es algo que nadie le va a quitar amigos Y lo van a tener en el currículum Lo tienes marcado en su frente Pero bueno No sabes que fue Yala y adiós Deboot y despedida Soy yo Yala ¿Y cómo le gustan los chicos? La verdad Físicamente ¿Cuál es su estereotipo? No se vayan chicos No se vayan No se puede No se puede Recuerden que ya Aquí hay de gustos amigos A ver Mi líder Pregúntenle si la plata importa También es buen punto A ver ¿Qué dicen? A ver Vamos una Una por una Uno por uno ¿Cómo le gustan físicamente? Físicamente me gustan altos Que sean más altos que yo Hay uno Un ochenta por ahí Un ochenta ¡Para arriba! ¡Para arriba! Chao Verga Raíz Así los chicos Chicos Bajen un dedo Todos Por favor A ver Vamos Bajen Bajen Los que están ahí Joranda Pon los dedos ahí A ver Dijo altos Dijo altos Un ochenta Ya yo sigo ganando Así así Ya y de ahí Ya está bien Le bajo La segunda Tengo cinco parados Piel humilde Humilde Piel humilde Ah piel humilde Lo ganamos Aquí vamos de nuevo Lo peor es que Kelvin Escúcheme Lo peor es que Kelvin Lleva intentando esto Ocho veces Ocho papi Mi Barcelona en las finales De la Sudamericana Lleva ocho veces Y utiliza la misma Técnica siempre Valer verga Ya cámbiale Kelvin Mira Papi yo hago esto Cada semana Tiene seis días Para poder planificar Saca siquiera el estreno Seguirá Jonathan Cruz En Cotas de 7 Puedes ver en Youtube Hágale Debería haber un tutorial Salúdala Ah sí Hola Ya él ahí Eliminado Dele Reglázela No todavía no Todavía no A ver ya ¿Qué fue? Dice Dele un tip Dele un tip Aquí Hay un tip Nadie a tips Porque tampoco Trae una guitarra Dice Saca una Fortuner Chua Haya ganado No 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 me impresionas No mismo No me impresionas con dinero Hola por 10 Dale vicina Usted cualquier cosa Que no le guste Le da un reglazo Ya Péguele No pasa nada Péguele Ya me voy a dejar Me meterme en el papel Que soy en mi consultorio Y es un paciente normal Normal No nada No un paciente normal Un paciente fiel Ah ya Estos son los mejores Esos que van Usted dice el 31 El 31 está ahí Ya listo Vamos a meternos en el papel Papi ¿Dónde quieres copiar? Esta que lee el chat Para ver si alguien le dice algo Hacerle reír Paso uno Hacerle reír Paso dos Penetración No funciona así amigo Mi líder Soy nuevo Quiero un beso De la dama de amarillo Por favor Dale un beso A Mordecai A Mordecai Yo Mueve Se termina el hechizo Amigo Dale Dale A ver Entonces Yo entro Y fue Directo al beso Pero un consultorio ¿Alguna vez ha besado a alguien así? Antes de todo Antes de todo ¿Alguna vez hay la posibilidad de que pase eso? No Nunca Nunca Cliente es cliente Cliente es cliente Plata es plata Luego no quiere pagar Si da el beso Y si es guapísimo Es Henry Cavill Así guapo guapo No Tiene que pagar Primero que pague Y luego le doy el beso Y yo que pregunte ¿Seguro que es un consultorio? Pero antes de todo Si quisiera Decirle que me atrae lo suficiente Como para No detenerme al instinto De besarla ahora Abota Abota ¿Qué? ¿Qué? No le estudié hijo de puta Se ríe hijo de puta A ver ¿Qué te voy a dar el tip Para acercarte? A ver Un tip real Un tip real Traer alcohol Tienes que llevar alcohol Exacto Tienes que llevar Si estamos como mujeres Tienes que llevar alcohol Hola Así Sí, sí, sí ¿Ya? ¿No le da miedo Que le pongan algo ahí? Sí, ¿no? No Tienes que comprar alcohol ahí mismo Y tiene que estar sellada Si no No te vamos a Nadie te va a acercar Ah, muchos pasos Si hay chicas aquí Nunca acepten alcohol abierto No, tiene que estar cerrado Tiene que estar cerrado Ya, a ver Tápalo Está sellado Está sellado Está sellado Está sellado Está sellado Ya está tapado Se vieron que está verga Se vieron que está verga Llega con el trago Tapada y se le descorcha Enfrente de ella Así Brinca, brinca Doc Doc, con toda sinceridad Si yo le parezco gay No me voy a resentir No, no, pero que Que lo diga Como que no te conocieras No me conocieras No, ah, sí Porque ya tratándome Usted dice No, pues este man es un macho Claro, sí, sí, sí No, no, no No me parece No me parece gay Físicamente dices No, no, no Para nada No tiene nada Sí, sí, sí Ajá, sí Sí, confirmado Es que ya me pagó Ya me pagó No, no diga eso No diga eso, Doc No Gracias, aquí cargo el billete Doc, seguro tiene un consultorio Aquí está la plata que me pagó Para que diga que no da Y entonces supongamos que tomamos Nos hagamos la botella Ya Y estamos Alegres Pero es que ya Esa botella es embellecedora Entonces ya Ya lo veo bello Claro, claro Embellecedora Entonces voy a actuar como Jonathan Dale, dale Modo Jonathan Dale, dale Dale Bueno, la verdad es que Yo ya no quiero estar aquí No sé si tú también quieras seguir Nos podemos ir a otro lado Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres, bueno Dale, dale Ya Vamos Sí Sí Ya, claro Ya nos vamos Kelvin Lo está logrando Pasé el módulo 2 Oye, amigos Después de 7 supletorios Kelvin Pasa el módulo 1 7 supletorios Y ya pasó el módulo 1 19 añitos ¿Quién? Yo ¡Holágeno! ¿No digo que no? No, no, no Ah, es jodos Elena, mucho gusto ¿De dónde eres? Eh, de... ¿Dónde estamos? Estamos en otro país, ¿verdad? No sé Está en Ecuador Estamos en Corea Está en... Está en Santo Domingo Ah, ¿eres en Santo Domingo? Sí Ah, pensé que eres otra provincia La verdad Ah, eso es... 10 ¿Por qué? Todo el mundo me lo pregunta ¿Serio? Claro ¿Y el que le gusta que le pregunte ¿Quién es eso? Odio ¿Sí o no? ¿Sí o no? Odio ¿Por qué te dicen? Ay, pensé que eres venezolana Siempre me dicen lo mismo ¿Y eso no se puede decirle A una chica, no? No, eso es horrible No, no, no lo hagan No lo hagan No lo hagan No, no, no O sea, tengo que ver Porque aquí vemos chicas bonitas Es verdad, amigos No digan... No digan Oye, ¿eres veneca? ¿Pareces veneca? No, no, no Todo eso, amigo ¿Quieres bailar? Sí Bailamos Estamos ahí Seguimos tomando, obviamente Pero tienes que bailar bien Si no... Obvio Ya me voy a acertar ¿Seguro? ¿Seguro? En este momento, amigo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Que bailen, procura coquetearme más Sí, esa, esa, esa Amigos Si pasa, ahí es A ver, Doc Acomódense más para allá Vaya más, ahí Justo ahí Si ven que es No, yo hago eso Sí, yo bailo Alimentarás Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura... Quizás convenga Que te alejes, quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir ¿Cómo es esa verga? ¿Cómo se duele la salsa? Yo tampoco sé Pero te critico ¿Cómo es esa verga? Yo he escuchado Peso tronco Yo he escuchado que bailando salsa romántica Si se puede llegar a un... Pero los dos ¿Qué quieres hacer qué? No puedo llegarle a bailar ¿Cómo anda onda? Chado, no quiero ser ¿Qué quieres hacer qué? No, no puedo No, ni verga No, 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 no Va a bailarle salsa romántica Pero algo aquí fallo Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor A ver, a ver, a ver ¿Por qué Kelvin cuenta cuando baila? Uno, dos Uno, dos Uno, uno, dos ¿Usted cree que también Michael debería intentarse? Sí, vamos, vamos, vamos Arriba Póngame una Escúchame, escúchame No, no, la misma Salsa No, no, salsa no Salsa no Marchata romántica Ustedes no tienen sentido del gusto Ya sale No, no, no Yo ahí sí no Marluquín, no veas esto Tienes que estar viendo Tienes que llegar a nuestro héroe, amigos Saludos Dios ¿Quién quiere bailar conmigo? A ver, ¿cuál es el arrecho que prende videollamada? Pero baila Pero baila Baila Porque ahí dices Sí, 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 sí No, no, no Ya estoy afuera Dice Ya estoy afuera de tu puerta de tu casa ¿Estás listo para bailar? Hola, don Sí, sí, sí está listo Ya, mijo, yo estoy listo ¿Qué alguien te enfoque desde atrás? Aquí, aquí, aquí Así, así, así Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va A ver, ahí está A ver, amigos Ya se está listando El más Aguanten Ese hijo de puta que llamó Es el más arrecho Tiene mis respetos Él es mi líder Mi ídolo Él es mi ídolo Él es ¿Cuánto te pago el álbum para estar aquí? Necesito una pereza Ya no sabe qué está haciendo el pro Y las noches me le dio a la monta Volando alto sin dejarme caer Ahí viene Él subió Alba ¿Quién se siente? Me hizo sudar Yo con mi novia virtual ¿Quién viene? ¿Quién viene? Mierda Sorreto Satanás Se acerca, se acerca Uy, Doc Ya viene, ya viene Se acerca el peligro, Doc Lo único que le digo Sí, mi líder Mi verdadero líder Bailó con alguien por videollamada No, en serio La pasamos increíble, ¿verdad? Pero si donaron o no donaron ¿Ah? Si donaron Como no mostré patanidad Fui formal Ella me va a decir ¿Qué historia? ¿Qué historia? Es la historia ¿Cómo? ¿Qué historia? ¿Oh? ¿Qué historia? A ver, ¿cuál? Voy continuando Lo que pasa es que Eran de dos personas ¿Ya? Ya Que se conocieron por una red social Que se enamoraban profundamente Se llamaban todos los días Se escribían y eso Sino que había un pequeño detalle ¿Qué? Que él le mintió ¿Cómo así? Usted estaba esperando a alguien más, ¿verdad? Sí Tuve una receta de las ciegas Y llegó él ¿Cómo así, bello príncipe? ¿Por qué? ¿Por qué? Parecido a las mujeres Les va a llamar mucho la atención Por eso yo entré de esa manera Le dije Hola, bella dama Doc, ¿le compro o no organizado? Dale, dale, dale ¡Me doy durísimo! ¡Ay, mi Dios! Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Maestra Enséñeme Oye Por primera vez Oye, ese marroquín Es un loco Él es mi Goat Él es mi Goat Gente, mis ratas De verdad, muchas gracias Y nos vamos con un chocolateo sabroso Los quiero full, de verdad Qué alegría Mil personas conectadas Es que eso no lo imaginaba Y qué bonito Qué bonito Oye ¿Qué toné sabor? ¡Suscríbete al canal!